Muy buenos días a todos, bienvenidos a DAB Salmos, les saluda Marianela desde la ciudad de Frisco en Texas. Hoy es jueves 28 de marzo del año 2024, leyendo para ustedes esta semana de la versión Dios habla hoy. Hoy voy a terminar Salmos 41, es un salmo de David y como les mencioné anteriormente, es una oración por la misericordia de Dios cuando nos sentimos enfermos o tal vez abandonados. En esta versión dice oración de un hombre enfermo, el título. Así que solamente vamos a leer unos 5 versos del 9 al 13 y vamos a comenzar. En que mi enemigo no cante victoria sobre mí. En cuanto a mí que he vivido una vida sin tacha, tómame en tus manos, manténme siempre en tu presencia. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, ahora y siempre. Amén. Hasta aquí leo el día de hoy, ese verso 9 que dice, Aún mi mejor amigo en quien yo confiaba, el que comía conmigo se ha vuelto contra mí. Ese verso es una profecía de la traición a Jesucristo y lo podemos ver en Juan 13, 18. Judas, uno de los doce discípulos, pasó tres años viajando y comiendo con Jesús y aprendiendo de Él. Era el encargado de las finanzas del grupo y con el tiempo este mejor amigo traicionó a Jesús. De tu presencia brota fuego como el sol, iluminas mi camino y en cada instante son tus detalles los que nos persiguen por todo lugar. Los montes te alaban, los cielos declaran, tus maravillas y tu esplendor. Te veré, como veo las estrellas, tu gloria me abrazan, te siento tan cerca. Eres el rey del universo, testigo fiel, fiel y verdadero. De tu presencia brota fuego como el sol, iluminas mi camino y en cada instante son tus detalles los que nos persiguen por todo lugar. Los montes te alaban, los montes calaban, los cielos declaran, tus maravillas y tu esplendor. Te veré, como veo las estrellas, tu gloria me abrazan, te siento tan cerca. 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 Un río de agua viva, inúndanos, sacianos, inúndanos, llénanos. Sacianos, inúndanos, llénanos, te veré cara a cara, avivas mi alma con una mirada. Te veré como veo las estrellas, tu gloria me abraza, te siento tan cerca.